Alejandro Dolina engalanó duro de domar. Claudio, ¿dónde aprendiste a jugar? Ninguna otra cosa que esa. Y lo extraordinario... Claudio no me contestó. Yo soy uno de los mejores centromedios que ha dado el país y vos no saliste de la cuadra de tu casa. No, me miró y me dijo... ¡No te vi, Ale! La verdad que gracias a Mex Subtiberea te hiciste amigo de otro Rolón que no era la misma. No, no, yo ya era amigo. Es así, un día me llamó por teléfono Mex, que hacía un programa en la radio y tenía un cuestionario fijo. Y además, a cada entrevistado lo conectaban con un amigo. Sí. Muy bien, yo lo escuchaba, daba las canciones que yo escuchaba siempre. Y por ahí dice, bueno, ahora lo vamos a conectar con un amigo, con Armando Rolón. Armando Rolón, conocido periodista de tango, etcétera, etcétera, que yo conocía también. Pero naturalmente no era... No era esa persona que hacía el programa conmigo cada noche. Pensé, uy, se equivocaron el nombre de Rolón una vez más. Claro. Hola Rolón, ¿qué tal? Y era efectivamente Armando Rolón. No, 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 no. Que Mex nunca supo. Y entonces él empezó a hacer preguntas a Armando Rolón como si fuera el Rolón que me acompañaba siempre. Y decía, ¿cómo se llevan ustedes? Nos habíamos visto tres veces en nuestra vida. ¡Vamos! ¡Vamos! Y Armando Rolón dijo, caballero. Dijo, bueno, maravillosamente. ¿Y vos qué le reprocharías a Alejandro? Ni nada. Le reprocharía que después de todo no escribe tanto. Y yo tampoco me animé a desilusionarlo. El reportaje siguió así, preguntándole a Armando Rolón cosas de una cotidianidad que jamás habíamos tenido. Y así llegó al final. ¿A qué se hicieron amigos? Adiós. Adiós, Armando. Adiós, Alejandro. Adiós. Nos vemos. ¡Nunca más nos vimos! De este periodo histórico, ¿qué es lo que más destacaste? Yo diría que hay dos o tres patas que son fundamentales. La primera es la que menos se ve, pero es la que solidifica el asunto. Que es la decisión de una economía basada en la producción de bienes. La segunda cosa tiene que ver con la justicia. Un gran coraje para encarar temas relacionados con la justicia y relacionados con nuestra historia, que antes no habían podido ser encarados con profundidad. Y la tercera pata es de indicios. Indicios relacionados con la vida cotidiana. Entonces estamos hablando de la actitud del gobierno hacia el matrimonio homosexual. Toda esa cuestión de derechos humanos que diría que no parecen medida por medida tan importantes y tan decisivas, pero que sin embargo producen una picazón tal. Yo creo que nadie cuestionó tanto la política económica como por ejemplo se cuestionó el matrimonio homosexual. Y vos decís, bueno, la vida de un país tiene mucha más importancia una política económica que una cuestión que afecta a una porción relativamente minoritaria. Y sin embargo, sin embargo eso toca algunos resortes que hacen que algunas personas no puedan sino saltar y demostrar quiénes son. Es un momento intensamente político y que resulta muy interesante porque veníamos de décadas de no política. Yo creo que las aguas empiezan a dividirse de un modo interesantísimo. Ya no es que nos cae mal alguien o ya no es que alguien usa carteras demasiado caras, sino que alguien ha hecho que el Estado protagonice el asunto y ha resuelto engrandecer el mercado interno y ha resuelto formar alianzas con América Latina y ha resuelto una política fortísima de derechos humanos y de justicia. Entonces las opiniones que nos van a separar ahora van a ser políticas y no de mera simpatía, opiniones mediáticas, qué feos trajes usa, qué apocado que es. Eso ya no. Ni siquiera qué Ferraris usa. Porque quizá quienes criticaban a Carlos Menem por sus frivolidades olvidaban criticarlo por la cuestión principal. Por su política económica. De manera que si algo bueno tiene este tiempo es que la política está en el centro del asunto y además que lo está con una intensidad tal que casi diría no hay más remedio que dejar que las máscaras caigan.